Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que valen gran amor Entonces llorabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Y de mí me acordabas Entonces vas a ver Y de mí me acordabas Lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mí te acordarás Esta vez es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te vas? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me abres Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y 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 me hace tanto daño, que es duro soportarlo Que difícil es ir sin ti, en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, que si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti, en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos ser amor Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Y reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, que si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti 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 Y me hace tanto daño, que es ti Y me hace tanto daño, que es mi corazón Que difícil es vivir sin ti Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Esta es la última canción Por estar pensando en ti Que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar En gran amor Entonces llorabas Y de mí Y de mí De acordarás Entonces vas a ver Lo que vale En gran amor Entonces llorabas Entonces llorabas Y de mí De acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansar Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana No me encuentras Me encuentras tal vez Siento tu notas Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel ¿Quién te ha apartado Así de mí? ¿Quién te ha apartado ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama Me extrañes Voy a ser Que en las noches Me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama Me extrañes Voy a ser Que en las noches Me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Qué difícil es Qué difícil es Qué difícil En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Quisimos ser Amor Me está sufriendo Mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Vives en mí Qué difícil es Vivir Sin ti Reconozco Que eres parte Ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Qué difícil es Vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es Vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Me está sufriendo Me está sufriendo Mi corazón Me está sufriendo Por tu traición Porque tú Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es Qué difícil es Vivir sin ti Qué difícil es Vivir sin ti Porque tú No sé No sé No sé Vivo Por tu Tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste tu oportunidad Y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va a dar El gran amor Entonces llorarás Y de mí De acordarás Entonces llorarás Entonces vas a ver Lo que va a dar El gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel ¿Quién me ha robado Tu gran amor? ¿Quién me ha dejado Sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado ¿Quién te ha apartado Así de mí? ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? Y te vas Y te vas Y te vas Y me dejas Sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado Que ha llegado Al el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama Me extrañes Voy a ser Voy a ser Que en las noches Me haces Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y te vas Y me dejas Sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado Al el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama Me extrañes Voy a ser Que en las noches Me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Qué difícil es Y en la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Quisimos ser amor Estás sufriendo Estás sufriendo Mi corazón Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es Vivir Sin ti Reconozco Que eres Parte Dicha Dicha De mí Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Qué difícil es Qué difícil es Vivir Sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es Vivir Sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Donde tantas veces Hicimos El amor Estás sufriendo Mi corazón Estás sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Vives en mí Qué difícil es Vivir Sin ti Reconozco Que eres Parte Ya de mí Yo ya no sé Ni qué pensar Y si te debo Perdonar Qué difícil es Vivir Sin ti Qué difícil es Vivir Sin ti Qué difícil es Vivir Sin ti En la penumbra de mi habitación Teo Una Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi amor que sufría por mí Por estar pensando en ti ¿Quién estás pensando en ti? ¿Quién estás pensando en ti? La última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Me hizo llorar Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Me acordarás Me acordarás Esta vez La última canción que escribo para ti Me cansé Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Opáions Tu l gera 無य Ve Aren't you something to admire Cause your shine is something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find Just know that I'm always Parallel on the other side Cause with your hand in my hand And a pocket full of soul I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seven And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand Cause with your hand in my hand And a bucket full of salt I can tell you there's no place We couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me If you wanna run away with me I know a galaxy and I can take you for a ride I had a promonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see it's written in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever, ever too far Glitter in the sky Glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever Let's get lost on Mars You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating Moonlight You're my starlight You and I You You And you �� 桜 You 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 Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Un corazón viejo y acabado